ya tenemos creado lo que es el inicio de sesión en nuestro sistema también tenemos lo que es el cierre de sesión tenemos lo que es un pequeño error o mejor dicho una inseguridad de nuestro sistema ya que los usuarios que no han iniciado sesión pueden ingresar únicamente manipulando la url por ejemplo queremos ir a la vista del home únicamente le escribimos en lo que es la url y damos un enter podemos ingresar aunque no hayamos iniciado la sesión entonces lo que vamos a hacer es agregarle un filtro a nuestro sistema para que únicamente puedan acceder los usuarios que han iniciado sesión vamos a ir a nuestro código y como el sistema pues ejecuta en el archivo index.php acá vamos a colocar lo que es ese pequeño filtro de seguridad entonces después de este if que tenemos acá donde compramos si la vista existía o no vamos a crear lo que es una condicional simple para colocar un cierre de sesión forzado para los usuarios que no han iniciado sesión o que quieran manipular la url e ingresar nuestro sistema entonces aquí vamos a colocar un comentario que simplemente vamos a cerrar la sesión o podrían colocarle cerrar sesión forzadamente o como quieran entonces vamos a colocar lo que es el if o la condicional simple recordemos que en la parte del login en la carpeta php donde teníamos iniciar sesión punto php donde creamos todo el inicio de sesión teníamos lo que son las variables de sesión que se utilizan en todo el sistema entonces si el usuario inicia sesión correctamente se crean todas estas variables de sesión con los valores del usuario entonces podemos utilizar lo que son estas variables para poder verificar si el usuario ha iniciado la sesión correctamente por ejemplo vamos a tomar lo que es esta variable de sesión llamada id o id y la vamos a utilizar acá dentro del if acá en los paréntesis vamos a colocar otro paréntesis de esta forma ya que vamos a colocar dos comprobaciones o vamos a utilizar dos variables de sesión acá vamos a colocar también lo que es el símbolo de o donde vamos a colocar lo que es la otra comprobación siempre en paréntesis entonces tenemos el primer par y el segundo par dentro del if entonces si una de estas condiciones de cumple vamos a ingresar al if y cerrar la sesión forzadamente entonces aquí lo que voy a hacer es utilizar el iset para preguntarles si viene definida o no lo que es la variable de sesión llamada id entonces si viene definida pues como está ahorita el código va a ingresar acá pero lo que queremos hacer es que cuando no venga definida ingrese en el if entonces vamos a colocar aquí el símbolo de admiración o el not que serían php y si la variable de sesión llamada id no viene definida o vamos a colocar aquí después de estos paréntesis del iset lo que es el operador o para decirle si esta misma variable no tiene valor es decir es igual a una cadena vacía estamos diciéndole que si el id no viene definido o está definido pero no tiene valor o es una cadena vacía entonces vamos a ingresar acá y lo mismo vamos a comprobar aquí pero con la variable por ejemplo podemos utilizar la del usuario o cualquier otra podría funcionar únicamente con el id sí pero podemos colocar otra validación acá vamos a decirle lo mismo utilizamos el iset vamos a abrir cerrar paréntesis vamos a colocar el símbolo de admiración acá pegamos la variable de sesión llamada usuario donde termina lo que es el iset que sería esta parte de acá vamos a darle un espacio colocamos el símbolo de o y le decimos que si esta misma variable es igual a una cadena vacía es decir no tiene un valor y esta sería pues la condición estamos diciéndole pues que sí la variable de sesión andy no está definida o no tiene valor lo mismo pasaría con la variable de sesión llamada usuario si no está definida o no tiene valor vamos a ingresar en el if si cualquiera de estas condiciones se cumple entramos en el if y lo tenemos que hacer es cerrar la sesión al igual que como hicimos en el archivo que se encuentra en la carpeta vistas y layout entonces podríamos copiar todo este código es decir cerrar la sesión o destruir toda la sesión todas las variables de sesión todos los valores y enviar al usuario a lo que es la vista login es decir al login ya que no ha iniciado entonces podríamos copiar este código y podríamos pegarlo dentro del if y el código pues va a funcionar vamos a hacer la pequeña prueba si yo le digo voy a recargar primero que quiero ingresar a la vista home el sistema debe detectar que no he ingresado en mis datos e iniciado sesión correctamente por lo tanto me debe de cerrar la sesión como tenemos el código acá que sería sesión destroy y luego enviarme a lo que es el index punto php vista login entonces si acá le damos un enter ven que automáticamente me manda a la vista login ya que no he iniciado la sesión correctamente entonces como les digo podríamos copiar y pegar este código del logout punto php pero también podemos hacerlo y reutilizar el código de este mismo archivo logout punto php simplemente en el if en la parte de acá entre las llaves ya vamos a lo que es este archivo o incluimos todo el código de este archivo entonces vamos a hacerlo con un club colocamos incluso luego damos un espacio colocamos comillas dobles y acá vamos a colocar la ruta como estamos en el index punto php vamos a entrar a la carpeta vistas entonces colocamos punto fleca o barra vistas barra y el nombre del archivo que sería logout punto php colocamos logout punto php una vez hecho esto podemos comprobar que nuestro código funciona bien vamos a recargar y vamos a intentar ingresar a la vista home si damos un enter automáticamente nos lleva a lo que es la vista login como vemos acá entonces con eso hemos agregado lo que es este filtro de seguridad y después de incluir lo que es el código del logout punto php vamos a colocar lo que es el comando o la función exit para detener la ejecución de nuestro programa ya que aquí pues no hay ningún error en el código por decirlo así pero si en caso hubiese un error pues vamos a detener aquí lo que es el programa para que no se siga cargando todo lo demás del sistema entonces vamos a dejarlo así y ya tenemos lo que es la parte de seguridad entonces si ahora iniciamos sesión vamos a ver que nos permite mantenerlos en el sistema ya que la validación pues se hace y como si hemos iniciado sesión y todas las variables están definidas y tienen valores pues no nos cierra la sesión automáticamente recordemos pues que todas las variables de sesión se pueden utilizar en cualquier parte del sistema si vemos pues en el home punto php acá tenemos el texto que dice bienvenido usuario podemos eliminar este texto que dice usuario y colocarle por ejemplo el nombre en iniciar sesión punto php lo tenemos acá en la variable de sesión nombre y también podemos utilizar si creamos apellido usuario y de etcétera podemos utilizar cualquiera de todas estas variables de sesión en donde querramos vamos a utilizar lo que es nombre y apellido en este caso entonces voy a copiar la variable en de sesión en home punto php acá donde eliminamos el texto usuario vamos a abrir código php cerramos y vamos a utilizar lo que es eco vamos a imprimir o mostrar pantalla el valor de la variable de sesión llamada nombre y la vamos a concatenar con punto comillas dobles pero con un espacio luego de las comillas punto y colocamos la variable de sesión que se llama apellido para que nos muestre pues el nombre completo del usuario que ha iniciado la sesión entonces al finalizar con esta variable colocamos punto y coma y guardamos si vemos nuestro sistema y recargamos ahora nos dice bienvenido carlos alfaro porque esos son los valores que tienen esas variables de sesión así pueden utilizar ustedes como quieran pues todas estas variables que tenemos acá por ejemplo nombre el apellido el usuario el idea etcétera y